Muy buenas a todos y bienvenidos al quinto y último vídeo de 150 minutos con Tess Lagrad. Bueno, estamos, seguimos aquí y no voy a encontrar otra vez la forma de salir de aquí, ya verás. Venga, sube, no, no sube, no sube. Eh, bueno, sigue siendo 3 de mayo del 2014. ¡Oh, wow, qué mal! Este no sé cómo lo he hecho antes, tío. Vale. Ahí, guay. Sube, sube, pero ¿por qué no sube? Exacto. Venga, va, baja. Sube. No, tiene que estar en rojo. Tiene que estar en rojo, ¿vale? Yo también tengo que estar en rojo. ¿Vale? Entonces. No. No, 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 no. No va a haber forma de que pueda hacer esto. Es que no puedo bajar. Sube, 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 sube. Sube. No, bueno, pues parece que me voy a quedar aquí, ¿eh? Porque esto no va de buen camino. Bueno, pero ¿por qué me caigo ahora? Que no me repelo. No. Exacto. ¿Ves? ¿Por qué me haces esto? Bien. Venga, va, sal, bicho. Vale. Entonces. Vale. Guay, guay, guay. No me lo puedo creer. ¡Uh! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Por si acaso. Si no, la lío. Venga, sube por aquí. Sube. Bien. No, no, ¿qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, qué hago? Eh... Bien, déjalo. Ah. Es verdad que los robots también me dan... Poderes. Venga, sube. Salta. No. Mmm. Vale. Vale, tengo que ponerme ahí. Guay. Vale, vale. Es justo en el ángulo. ¡No! Vale, guay. Y ahora, ahí. ¡Uf, uf, 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 uf! No me lo puedo creer. ¿Qué pasa? Ajá. En fin. Esto tiene una mala pinta de que me va a aplastar. ¡Anda! Un señor ruso ahí. ¡Anda! 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 Puaj, ya está. ¡Pff! ¡Qué desastre! ¿Cómo voy a pasar por ahí, tío? Es imposible Ah, vale, que va ¿Y cómo hago esto? Ah, no sé que les pueda disparar Eh, esto que es el post final, ya No Entonces... Vale, creo que... No, no, no lo tengo, no lo tengo Eh, bien, ven aquí Oh, qué bueno Oh, qué bueno, los repelo, tío Ah, ya está Ah, vale, post final Vale, vale, vale Ah, vale, vale Encima hay bichos O sea, tengo que estar en azul Modri ¿Esto es el post final, ya? Pues puede ser Digo yo que habrá momentos en que se desintegren, ¿no? Ah, no, cada vez se las hacen más grandes Y más grandes Y más grandes Y más grandes Ah, vale Que peta No pasa nada, entonces Yo lo sigo en rojo No podéis contra mi gravedad Mi gravedad es mayor Uy, boh, ¿qué ha pasado? What the fuck? Bueno, entonces tendré que ir rápido Bueno, teniendo en cuenta que tengo las manos congeladas Ya digo yo que esto va a ir lento Buah Esto me ha sido cerca Bueno, a pesar de mi poder de repulsión Joder, tío Por aquí, venga Oh Vale, o sea que la segunda tengo que estar en azul, ¿no? Ay, casi Pues va a costar un cojón y medio Bueno, creo que este capítulo va a ser Intento y fallo, intento y fallo, intento y fallo Es que el problema es que tardo demasiado en apretar las teclas, tío En apretar esto Vaya, hombre No, aún a pesar de que este tenga poder de repulsión Si me acerco demasiado Me mata Vale, bien Venga Venga, ven por a mí Anda, no puedo usar los rayitos Pues vamos a tardar un cojón y medio Como he dicho antes, hace un rato Venga, ven Ahí Bueno, gente Pues parece que nos vamos a quedar Con la intriga de saber qué es lo que viene después Si es que viene algo O ya es el... El combate final En este caso, sé que... Bueno, no voy a llegar a los 150 minutos Pero bueno Tampoco importa mucho Así que lo que voy a hacer es Dejarlo aquí Es aquí Va a ser un vídeo bastante corto Ya lo sé Pero también es cuestión de que Seáis vosotros quienes Compréis el juego Lo descarguéis No sé ¿Para qué mentir? Es lo que hacemos todos, ¿no? Descarguéis el juego Lo probéis Lo juguéis vosotros Y lo disfrutéis Así que... Nada más Yo me despido Y nos vemos futuramente En otros capítulos aquí En CyberPC Así que... ¡Adiós!